hola amigos de tecnológica cómo están hoy les voy a enseñar cómo desactivar su antivirus windows defender que además aprovecho para decirles que funciona de maravilla ya lo tengo hace más de un año en mi pc y no se preocupe no necesitan tener otro antivirus este funciona muy bien con windows 10 pero a veces queremos instalar algún programa y él es tan bueno que no nos lo deja instalar entonces lo podemos desactivar de la siguiente manera vamos lo abrimos y vamos a dar donde dice configuración de antivirus y protección contra amenazas y acá decimos protección en tiempo real desactivado y asunto arreglado ya podemos nosotros instalar nuestro programa que deseamos y no va a haber ningún inconveniente luego eso sí que instalen el programa no se les olvide volver a activarlo si bueno amigos eso es todo por hoy aquí este vídeo tan corto como tan útil no se les olvide suscribirse dar manito arriba si es el caso hacer sus comentarios hasta pronto